¿Qué pasó papis? ¿Cómo están? Espero estén excelentes, porque yo de verdad, ciertamente lo estoy, con todos estos lanzamientos que vamos a tener hasta final de año y enero, porque ya sabemos hasta pares que van a salir en el mes de enero. De verdad, el line-up de lanzamientos para otoño-invierno de Yeezy es una locura, es increíble, de verdad, son totalmente innovadores, son diferentes y de verdad me emocionan muchísimo, son emocionantes, de verdad son emocionantes totalmente. Pero primero voy a decir dos cosas en este video, recuerden que las imágenes de los Yeezy suelen cambiar, los mockups, las primeras imágenes que tenemos inicialmente suelen ser diferentes al par real y además las fechas suelen cambiar. Entonces, primero vamos a hablar con la información que tenemos hasta el momento y vamos a hablar por orden, no quiero empezar de una vez a hablar desde diciembre, porque vamos a hablar desde el mes de septiembre hasta diciembre y luego enero para que hagamos todo en orden, porque si no nos vamos a saltar muchísimos lanzamientos. El próximo lanzamiento que tenemos son los Yeezy 700 V2 Hospital Blue, que ya hablé de ellos en un video, lo voy a dejar aquí en la descripción y de verdad un par que he estado esperando. Sabemos que el color azul es tendencia para otoño-invierno, es el color predominante en la mayoría de las colecciones de diseñador, entonces es un color que de verdad me gusta usar ahorita. Entonces yo siento que estos 700 V2 Hospital Blue es de los mejores 700 V2, pero vamos a verlos en persona y pues esperen el análisis, la review para el día sábado 28. Luego, para el mes de octubre se supone que tenemos los Yeezy 700 Steel Blue, que de verdad esos a mi no me gustan, no sé, no me convence el color, el color no me parece agradable a la vista, no me parece un color diferente, no me parece un color que valga la pena sacar. Yo siento que es un color que quizás se hubiesen guardado, no me parece necesario, pero bueno, vamos a verlos si de verdad terminan saliendo, cómo va a ser el lanzamiento, qué día exactamente. Y pues si llegan a salir globalmente yo voy a tener una review en el canal para que los podamos ver en persona y decidir pues si no me gustan para nada, o si de verdad están regulares, o si de verdad me terminan gustando. Porque hay veces que uno cambia de opinión con los Yeezy en persona. Luego se supone que para el mes de octubre también íbamos a tener el lanzamiento de los Yeezy 500 Soft Vision, que yo estoy un poco escéptico con ese lanzamiento porque no hemos tenido primero ni información sobre ellos, ni imágenes reales del par a pesar de que van a salir en octubre. Porque ya hemos tenido hasta imágenes de spares que van a salir en diciembre, pero de estos Soft Vision no hay nada. Entonces me parece muy extraño, vamos a ver si retrasaron el lanzamiento, pero eso es uno de los Yeezy 500 que están programados para este año. Luego se vienen los Yeezy 500 Stone para principios de noviembre seguramente, que ya hablé sobre ellos en mi video de ayer, también lo voy a dejar en la descripción. Un Yeezy 500 con un diseño distinto, con una estética distinta, materiales distintos y que de verdad están interesantes. No me encantan, pero me gustan. Hay que verlos en persona y ver qué tal es el color porque se parecen un poco a los blushes, pero bueno, ahí les dejo el video para que lo vean. Y luego se supone que para el 29 de noviembre, que ya estamos entrando totalmente en otoño-invierno, tenemos el lanzamiento de los Yeezy 350 V2 Black, que va a ser un restock totalmente grande, creo yo. Yo creo que va a ser un restock que van a haber muchos pares en circulación y que quizás van a salir más pares que la última vez. Que la primera vez que salieron. Yo creo que es un buen chance, una segunda oportunidad para las personas que no lograron comprarlos y que los quieren. Y además yo siento que quizás el precio de reventa va a bajar, porque van a haber muchos pares en circulación después de ese restock. Esa es mi opinión, puede que terminen saliendo pocos pares como pasó con los 700 Wayrunner, pero vamos a esperar. Día 29 de noviembre, Black Friday, ya sabemos que va a haber el restock de los Yeezy 350 V2 Black, confirmadísimo. Y ahora ya entramos con la imagen que subió ayer Yeezy Mafia, que subieron tres pares de 3.50 V2, que lo curioso es que los tres vienen con nombres religiosos. Ya sabemos que Kani está con este tema del Sunday Service y va a sacar el nuevo álbum Jesus is King, esperemos si salga. Que no sea como Yandy, que nos dejó con las ganas, nos dejó esperando. Esperemos que salga el álbum, pero ya sabemos que está con este tema religioso y de verdad me gusta que estos 3.50 V2 tengan un significado profundo y que de verdad tengan que ver con algo religioso. Porque siento que nunca habíamos visto algo parecido y siento que le da un significado mucho más grande al nombre de estos tenis. Entonces, se supone que para el 14 y 15 de diciembre, según mis fuentes, van a salir estos Yeezy 350 V2 Yee Shale. Que son como los 350 V2 Black, pero vienen con patrones en color crema, rojo y azul. De verdad me parecen muy interesantes, porque siento que los patrones se ven diferentes. Hay una persona en Instagram que cuando la subí en mis historias en Instagram, porque ya tenemos imágenes reales del par, me dijeron que parecían unos trapos de cocina. De verdad, eso me cambió un poco la perspectiva. Ojalá no lo hubiese leído, porque ahora lo veo como un trapo de cocina. De verdad, como que ya no me puedo sacar esa imagen de la mente, ese punto de vista. Pero yo siento que se ven bastante bien, o sea, y no siento que se vean como los mejores 350 V2, pero siento que como son diferentes, como vienen con negro, azul, crema y negro. Siento que es un par que se puede usar bastante fácil por el hecho de que son negros en su mayoría. Y además, son innovadores, son diferentes. Entonces, vamos a esperar estos 350 V2 Yee Shale. Que por cierto, el nombre Yee Shale, que dije que todos tenían nombres religiosos, significa Dios vivirá. Entonces, muy interesante el nombre. Un nombre un poco difícil de pronunciar, pero que me gusta mucho. Que significa Dios vivirá en hebreo, no significa en otro idioma, en hebreo. Y además van a venir en reflectivo y no reflectivo. Se supone que va a salir el 14 reflectivo, 15 no reflectivo. Este reflectivo de Yee Shale va a venir según, con el mismo patrón que los Cloud y que los Citrin. Es decir, que no va a venir totalmente reflectivo, va a ser por secciones. Y de verdad siento que se ve bastante bien. Entonces, vamos a esperar para el mes de diciembre estos Yee Shale. Díganme qué opinan sobre este par en específico. Y luego tenemos otro par, yo creo que un poco más interesante todavía. Que son los Yeezy 350 V2 Yezreel. Que Yezreel, con J, significa Dios sembrará. Y es una ciudad antigua, una fortaleza antigua en Israel. Entonces, de verdad me encanta ese nombre. Y yo creo que quizás por esta razón vienen como con patrones grises, con las costuras de color gris. Porque hace como referencia a esto como sagrado, a este lugar sagrado, fortaleza. Y yo creo que el gris quizás hace referencia a la estructura de la fortaleza. De verdad, no sé, pero me gusta mucho. Y además son unos globos in the dark. Son como los globos in the dark 2.0. Tienen la misma tecnología que brilla en la oscuridad. Y además, lo más loco de todo es que van a venir reflectivos y no reflectivos. De verdad, imagínense eso. Tener un par en la noche. Estar caminando en la noche con un par reflectivo y que brille en la oscuridad. De verdad, una locura. Y yo siento que este par va a tener muchísima demanda. Específicamente el par reflectivo. Porque va a ser una locura. Y seguramente va a ser muy limitado. Entonces, esperemos, esperemos poder comprarlos. Pero de verdad, me encanta el nombre de los Yee Shale. Me encanta el nombre de los Yee Shale. Tienen nombres que tienen un significado de verdad que me gusta mucho. Me encanta. Me encanta cuando estos diseños tienen significados. Y luego, para el mes de enero. Quiero primero hablar de estos 3 350 V2 que tienen significados religiosos. Y ya después terminar con el mes de diciembre. Estos Yee Shale. Estos Yee Shale. Y ya después. Que vienen en un color morado. Y de verdad para mí mis favoritos. Son mis favoritos de estos 3 que van a salir. Solo por el hecho de que el color morado es mi color favorito desde pequeño. Para las personas que me conocen. De verdad. Es mi color favorito. Entonces yo creo que estos 3 50 V2 Yee Shale. Que además Yee Shale significa. Déjenme buscarlo rápido. Significa Dios es la salvación. Es un nombre que también se suele utilizar. Entonces. Siento que. Que nada. Son de los mejores 3 50 V2 que he visto. En general. Porque. Primero que todo. Vienen como con este color morado. Púrpura. En la parte superior. Que creo que también. Van a tener agujetas reflectivas. Y además van a venir con un stripe. El stripe semi-translucido. De color negro. Con una parte en el tubox. Y una parte en el talón. De color como amarillo neón. Y en la parte de en medio. Abajo del stripe. Un color gris. Y además. La media suela va a venir. Como en un color lila transparente. Entonces. Yo creo que estos. Yeezy 3 50 V2 Yee Shaya. De verdad. Me encantan. Siento que son de mis favoritos. Y no puedo esperar a que salgan. Estos también vendrían. Con el patrón reflectivo. De los Cloud. Y de los Yee Shale. Y también de los Citrine. Que es solo por secciones. En cambio. Los Yee Shale. Van a ser totalmente reflectivos. Entonces. Por eso yo digo. Que estos Yee Shale. Van a ser una locura de par. Y que todo el mundo va a querer. Porque. No me puedo imaginar. Cómo se ve un par en la noche. Bueno. Sí me puedo imaginar. Porque hemos visto imágenes. Pero no me puedo imaginar. Cómo se ve un par. En la noche. En tus pies. Que brille en la oscuridad. Y que sea reflectivo. Al mismo tiempo. Me encanta. Y pues ya para cerrar. Con estos 350 V2. Con nombres religiosos. Ya empecemos. Con lo que viene para diciembre. Aparte de estos 350 V2. Porque se supone que. Los Yee Shale. Vienen en diciembre. 14 y 15. Luego los Yee Shale. También vienen en diciembre. Luego los Yee Shaya. Vienen en enero. Pero para diciembre. Todavía nos quedan dos lanzamientos. Que son los Yee Shale. Slate High. Que yo siento que se ven. Como un par de basquetbol. Como un par de tenis. Para basquetbol. Siento que es un par. Que el color quizás no me convence. De verdad. No pienso que sean. Ni bonitos. Ni feos. Estoy como en intermedio. Entonces vamos a tener. Estos Yee Shale. Y si 500 High. Ese sería el cuarto Yee Shale. Y si 500 para el año. Si terminan saliendo. Los Offision. Y los Stone. Y luego. Para culminar el año. Para cerrar el año. Con una cortina roja. Una alfombra roja. De verdad. Tenemos el lanzamiento. De los Yee Shale. 350 V3. Alien. Seguramente van a ser los Alien. Pero sé que vamos a tener. El lanzamiento confirmadísimo. De unos Yee Shale. 350 V3. Por fin. Después de tanto esperar. Vamos a tener. Una nueva versión. De los Yee Shale. Y pues nada. No puedo esperar. A que salgan. Entonces vayan ahorrando dinero. Vayan guardando. Porque ahorita. Con el mes de septiembre. Nos quedamos. Nos quedamos secos. De verdad. Con tantos lanzamientos. Y pues nada. Díganme. Que opinan. Con estos tres lanzamientos. De 350 V3. Que los tres vienen. Con colores muy diferentes. Muy innovadores. Que piensan sobre ellos. Además de tener. Nombres religiosos. Y además. Que piensan. De los próximos lanzamientos. De los Steel Blue. De los 500 Off-Vision. De los 500 Stone. De los. Fuck. De los. 350 V3. De los 500 Slay High. Se vienen demasiados lanzamientos. Quiero saber sus opiniones. En los comentarios. Y pues nada. De verdad. Siento que. Que Yeezy. Está haciendo las cosas bien. Siento que quizás. En septiembre. Tuvimos muchos lanzamientos. Quizás. Los hubiesen podido alargar un poco. Pero. Yo siento que. Hemos estado teniendo lanzamientos. Muy interesantes. Diferentes. No siento que sea. Lo mismo de siempre. Siento que. Me emocionan muchísimo. De verdad. Me emocionan demasiado. Porque se vienen. Pares muy innovadores. Y pues nada. Yo siento que. Que todos. Deberíamos estar emocionados. Por esto. Porque. Porque de verdad. Unos 350 V3. A final de año. Creo que es la mejor forma. Para cerrar el 2019. Como uno de los mejores años. Para la marca Yeezy. Entonces. Denle like al video. Si les gustó. Suscríbanse. Si quieren seguir viendo contenido. Como este. Y síganme en mi cuenta de Instagram. En arrobalorpedro96. Donde siempre estoy subiendo. Las noticias. Rumores de Yeezy. Y también de sneakers. Interesantes. Para que no se pierdan. La información. Lo más rápido posible. Y al momento. Porque obviamente. Es mucho más fácil subirlo. En las historias de Instagram. Que subirlo en YouTube. Porque tengo que hacer el video. Editarlo. Pero de verdad. Muy emocionado. Por todos estos lanzamientos. Ustedes. Díganme sus opiniones. Y pues nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.